de Tijuana, después de que recibe el subcampeonato del Toluca, los Cholos de Tijuana, ahí está el turco Mohamed, una felicitación para toda la gente de Tijuana, un equipo surgido apenas en el 2007 con un par de torneos en la primera división y son los campeones del fútbol mexicano. Allá está la gente, saludamos a la gente de Tijuana, ahí están, saludos Tijuana, que orgullosos, una frontera que ha tenido problemas sociales, que ha sabido enfrentarlos, salir de ellos a base de esfuerzo, de trabajo, una frontera que ahora tiene una pasión y esa pasión se llama Cholos y esa pasión ha unido un pueblo, un pueblo que podrá tener carencias, pero que ahora tiene sentimientos que golpean el pecho, el sentimiento de la emoción, el sentimiento del orgullo del campeón. Decía Arce, estamos muy lejos, pues ahora están muy cerca y con la medalla tan cerca del corazón y con el título ya en las manos, este equipo de Tijuana, vemos a Nava que surgió aquí en el Toluca y curiosamente se hace campeón en el equipo de Tijuana, uno de los jóvenes con mucho futuro en la escuadra del Turco Mohamed y la verdad esta temporada sacándole agua hasta las piedras, lo de Castillo resurgir como lateral titular y tener un gran torneo de Ascos, Neymar, el Neymar ecuatoriano, en fin, Pellerano, qué torneo. No, no, el Pellerano y este, el Fidel Martín, y sabes qué, Joe Corona, el seleccionado estadounidense, y este, este ha sido sensacional, Pellerano, lo trajo de allá, de la Argentina, hizo olvidar al gran paraguayo, Ligio, que era el jefe ahí en Kirio, en la convención que ahora está en Italia, y la verdad, y este, este, este es el símbolo, este es el símbolo, Fernando Arce, DJ, Tijuana, los Xolos Pelones, los campeones del fútbol mexicano. No alcanzo, Pietra, a ver a Leandro por ahí, entre los jugadores de Tijuana, no sé, es que, tal vez no puede estar ahí abajo, pero bueno, un tipo también con mucho respeto que estuvo desde Tijuana, desde que ascendieron. Ahí está el trofeo, lo toma Gandolfi, los avala a los Xolos como los campeones. De la Liga MX, en el nacimiento de esta nueva Liga MX, es un joven equipo, sí, con mucho jugador experimentado, el campeón es Xolos. Joven equipo, en el nacimiento de la Liga MX, son los campeones. 18 equipos lucharon por él, miles de minutos de guerra, de lucha, de gladiadores, de entrega, de punto honor, y este es el mejor, este es el campeón, y así lo brincan, y así lo gritan, y así lo bailan, y así se pambean, y así lo viven, capitán, como tiene que vivirse. No, se contagia, se contagia porque es totalmente merecido un esfuerzo de muchos de los jugadores. Vemos todos los que se integran, supongo que son... Gracias. Gracias.